Hola Paulovers, bienvenidos a mi canal Paula Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de darle un like, suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy estoy en un bosque misterioso, porque cuenta la leyenda que alguien que viene aquí escucha ruidos raros, como por ejemplo... Así que hoy os lo voy a enseñar, bueno, os lo voy a enseñar, vamos a ver si es verdad, ¿no? Pasa algo inesperado al final del vídeo, así que quedaros conmigo dentro vídeo. Este bosque ahora mismo, pues lo que parece, es normal. ¿A qué sí, mami? Pues sí, yo no he escuchado todavía nada misterioso. Ya. Pero vamos, vamos a seguir buscando, ¿no? Vamos. Además es muy grande, ¿eh? Es muy amplio. Solamente escucho sonidos de pájaros. Si tuviéramos un avión y grabáramos desde arriba, ¿cómo es? Un avión no, te refieres a un dron, ¿no? Es un avión. Un avión no. Un dron y grabar desde arriba, ¿cómo es? Es enorme. ¿Ah? Así que nos tenemos que llevar aquí hasta las 3 de la tarde buscando. Pues sí. Bueno, por ahí hay algo. ¿Es verdad? A ver. A lo mejor ahí podemos encontrar algo. No sé qué puede ser, nos acercamos. Vale. Ah, por cierto, aparte, cuando termina este bosque, allí hay un dron. ¿Aquí sí? Sí. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vale. Mira, este es el dron que me ha llamado a mi la atención. Pues sí, es un dron muy grande y muy extraño, ¿no? Pues vamos, parece que la he hecho queriendo, porque mira, para sentarse y para apoyarse la espalda. Pues sí, parece un banco. Seguramente que tenga un montón de hormigas, ¿eh? Guada, chicos, mira este avión. Yo creo que es ratazo. Pues sí. Bueno, mirad, para allá está la playa. ¿La he escuchado? Bueno, pero yo estoy escuchando por allí voces. A lo mejor son gente que está por allí jugando o algo, ¿no? Está pasando el día con su familia, ¿no? A ver qué es lo que hay por aquí. Mireia, esto es arena de playa. Sí. Pasamos del bosque a la playa. Directamente, ¿verdad? Bueno, pero en la playa supuestamente no pasa nada. Yo creo que esto es misterioso porque hay bosque y playa, punto. Sigamos buscando, ¿no? Vale. Pero yo creo que tenemos que seguir buscando por el bosque. Claro. En la playa no creo yo que haya nada, ¿no? No creo. No creo. Porque dice la leyenda que en el bosque, así que... Ajá. O sea, la leyenda dice que todo lo que entra en el bosque... Claro, en el bosque no hay... Es poseído por unos sonidos extraños. ¿Qué? Pero... Bueno, poseído no. Escuchas. Sí, pero como que te posee, ¿no? Como que te quedas hipnotizado por esos sonidos. Claro, te quedas hipnotizado por esos sonidos. Pero... Pero, pero chicos, no es solo en este bosque, sino son en todos los bosques donde hay bosque y justamente aquí, la playa. O sea, que donde se une el bosque y la playa... Y la playa... Es donde suele suceder esos sonidos. Pero no tenemos ni idea de cómo es ese sonido, ¿no? Que suena, ¿no? Dicen que es un sonido... Dicen que es como... Unos chasquidos, ¿no? Un chasquidos. Sí, pero... Que no sale la palabra. Un chasquidos pueden ser de muchas maneras, ¿no? Sí. Y por aquí ahora mismo lo único que escucho son nuestros pasos. Y pájaros. Sí, y como unas personas por allí al fondo, como risas o algo así. Como así. Pero creo que son personas... Ay, por favor, mi boncelo. Que vienen con la familia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, estamos en el bosque y mirad el suelo. Es arena de playa. ¡Oh, la, la! ¿Veis? No escucho nada. Solamente las olas y los pájaros, Paula. Eso ya no han sido las personas. Pero, ¿y ese sonido? Ha sonado por allí. ¿Vamos? ¿Eres capaz de entrar por aquí? Eh, si tú entras, entro. No, no, no. Mejor no, Paula. Vamos a buscar otro sitio. Sí, vamos. Vámonos. Venga. ¿Vera? ¿Y esa piedra ahí? ¿Ahí? ¿Ahí en medio? Qué extraño, ¿no? ¿Ahí? 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 Se escuchan personas. Pero seguramente que sean personas que hayan venido con su familia. Claro. Bueno, esto no tiene nada. Esto es una piedra normal. Bájate, no te vayas a hacer daño. Anda. Bueno, vamos. Mira eso. Es que parece que he visto por ahí una sombra, ¿eh? No. ¿Vamos? Sí, vamos. Venga. Me parece que he dicho, sigamos. Sigamos o si vamos es lo mismo. A ver qué encontramos por ahí. Porque yo no veo nada. Uy, se me ha quedado enganchada la rama en el zapato. En el cordón. No, pero no tiene pinchos, ¿eh? Yo creo. Es que estoy escuchando unos ruidos muy extraños. Yo no sé si serán animales o será... O algo, yo qué sé. Es que... Paula, estamos aquí casi sin salida, ¿no? Por ahí no se puede coger. Por aquí tampoco. ¿Acaso que nos vayamos por dónde hemos venido? ¿Otra vez tenemos que dar la vuelta? Yo creo que sí. Pues venga otra vez para allá. Pues es que es la única forma que tenemos que salir de aquí. Corre, Paula. Sí, sí, vamos a salir. Que ahora sí que lo he escuchado. Rápido. Sal. No vuelvo a entrar en un sitio donde no haya salida. Exactamente. Pero... ¿Era ese el sonido que dice la gente? Chasquidos, dice la gente. Bueno, pero si ese es el sonido, ¿qué lo produce y por qué lo produce? Y además a mí no me está causando ninguna sensación. A mí tampoco. ¿Y entonces? Qué cosa más extraña, ¿no? A lo mejor tendrá algún número de veces y te afecta. Pero, ¿cuántas veces lo ha hecho? Tres, creo. No, lo ha hecho dos, pero una no sabemos quién, si ha sido o las personas que estaban ahí. Ah, tú dices las veces que lo escuchemos, ¿no? Claro. Pues supuestamente lo hemos escuchado dos veces. Bueno, lo hemos escuchado tres, más bien. No, lo hemos escuchado cuando nos hemos salido del bosque, que estábamos en la playa. Sí. O sea, que es donde se unía el bosque y la playa. Y aquí, donde no hay salida. Son dos veces. O sea, lo hemos escuchado en dos sitios claves. Donde se une la playa con el bosque y en el sitio sin salida. ¿Volvemos otra vez a ver si lo escuchamos otra vez? No, no, yo no vuelvo. Porque si dicen que si lo escuchamos tres veces y cuando te sucede algo, mejor prefiero no escucharlo. O sea, quiere decir que no podemos salir por donde se unen ni el bosque ni la playa. Entonces, antes de entrar en cualquier sitio, tenemos que mirar. Tenemos que mirar si hay salida. O sea, claro. Y si está cerca de la playa. Entonces, no podemos pasar por ningún sitio donde no haya salida. Y tampoco podemos pisar la zona donde se une el bosque y la playa. Exactamente. Vale, pues tenemos que ir con muchísimo cuidado. Paula, antes de adentrarnos... A ver, yo no sé si aquí hay salida. Sí, porque por ahí hemos venido. Vale. Lo que no puedes coger por el mismo carril porque es donde se une el bosque con la playa. Claro. Vale, entonces... Ahí está, ¿vale? Donde se une... Mira, a dónde está eso. Mira, vamos a... Donde está esa valla. Eso no podemos estar. Ahí no podemos ir porque es donde se une la playa y el bosque, ¿vale? Entonces, ahí lo hemos escuchado antes. Si no podemos ir por ahí. Por ahí no podemos porque no hay salida. Por ahí es lo mismo. Se une la playa. Se une la playa. Y yo creo que la única salida que hay es esta de aquí. Sí, pues vámonos por aquí. Entonces, cojamos por aquí, ¿no? ¿Y esto? Estos son como pasos, ¿no? Como marcas de... Claro, como patas de algo. Qué extraño. Y si no es alguien quien lo hace, es algo lo que lo hace. ¿Algo que haga esas huellas en el suelo? Pero, 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 algo. Como, por ejemplo, un animal que sea... No sea normal. A ver, ahora lo voy a hacer yo, ¿vale? Voy a hacer yo el ruido. Pero, ¿un animal que haga esto? Imposible. ¿Y si lo hace con la boca? ¿Esto suena a caballo? No, pero no creo, ¿no? ¿Te imaginas que hay un unicornio por aquí? ¡Oh, ya! Bueno, Paula, nos lo estamos tomando a risa. Pero estamos en medio de un bosque. ¿Qué? Si escuchamos otro más. ¿Nos pasa algo? ¡Au! Ay, madre mía. Bueno, vámonos por aquí. Y son las siete y media de la tarde. Exactamente. O sea, que se va a hacer de noche en breve. ¿Qué? Graba aquí, ¿vale? Sí. Voy a hacer una cosa. Quédate ahí. Paula, no te separes, Paula. Ay. ¿Qué más sucede? ¿Hay salida? Es un perro. Eso será de alguien que está paseando. No hay salida, no hay salida. No vamos a entrar, ¿no? No, no, mejor no entremos porque nos vamos a quedar ahí. Bueno, si hay salida, lo que pasa es que hay un montón de plantas así. Pues, hija, tenemos dos opciones. O quedarnos aquí o escucharlo de nuevo. Y a ver qué pasa. Porque tenemos que ir o para allá, que está la playa, o para allá, que no hay salida de donde venimos. Pues yo prefiero... O sea, que no nos podemos quedar. Nos vamos para allá. ¿Y si lo volvemos a escuchar y pasa algo? No creo. En el mismo, mismo sitio no creo que pase. ¿Tú crees? Sí. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿vale? Venga. Pero no te separes de mí, no te alejes, ¿vale? Claro. ¿Y si suena, qué hacemos? Si suena, pues nos vamos corriendo. Sí, claro. Y si pasa algo que tenga que pasar, ¿tú qué crees? Espérate, antes de ir. Yo creo que si lo suenas ahí, yo creo que no te va a pasar nada ahí. Si te vas corriendo a otros lugares donde sí haya salida o donde no esté cerca, a lo mejor no te pasa nada. Bueno, vamos. Bueno, a ver si nos da tiempo de salir corriendo, si lo volvemos a escuchar. A ver, ¿por aquí es donde habíamos venido? Sí que está el tronco grande ese, ¿no? Sí, en el tronco no, tiene que ser donde está el sol, ¿vale? Mira, a partir de la sombra para allá, yo creo que sí es para allá, para allá, para allá. Vale. A ver, ¿aquí? A partir de esta sombra. Es donde se une. Exactamente. El pinar. Con la playa. Y la playa. Bueno, ¿entramos? Venga. Una, dos y tres. Yo creo que no pasa nada. Bueno, por ahora no se escucha nada. Por ahora no se escucha nada. Solamente se escucha gente, pero yo creo que se escucha por ahí como súper lejos. A ver, vamos a callarnos a ver si escuchamos algo. A ver. Es que no hay nada. Allí otra vez de nuevo bosque, un carril que no sé dónde llevará, el pinar, tú y la playa. Bueno, yo no escucho nada. Pues, qué extraño, ¿no? Porque ya lo hemos escuchado dos veces. Claro. ¡Ostras! ¡Mamá! ¡Mami! Chicos, he cerrado los ojos por un momento y cuando los he vuelto a abrir, mi madre no estaba. ¡Mami! Chicos, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. Pau Lovers, no sé lo que ha podido pasar, pero yo me voy donde están mis hermanos y mi padre. Vamos. ¡Auch! ¡Auch! ¡Au, Pau Lovers! Bueno, no pasó nada, estoy súper cansada. Así que, si queréis que encuentre a mi madre, este vídeo tiene que llegar a mil likes en menos de 24 horas. Sí, 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 habéis escuchado bien, mil likes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros y activar la campanita. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Mua!